También tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Liliana Amparo Contreras Carvajalino, quien es candidata del Partido Conservador al directorio departamental. Nos entregó a los periodistas de la vida el siguiente mensaje. Freddy Fernando, la mujer moderna y conservadora ha ganado durante todos estos tiempos unos espacios muy importantes, no solamente en el plano político, en el plano social y en el plano económico. Entonces el mensaje es para que todas las mujeres salgamos a votar este 26 de octubre en la consulta interna del Partido Conservador, para que nos hagamos sentir con nuestro voto que la mujer sigue siendo importante, y que la mujer sigue ganando espacios en el departamento y a nivel nacional. Entonces es mi mensaje para que juntas como equidad de género, como grupo, podamos salir el 26 de octubre y votemos masivamente por la mujer norte santandereana, marcando el número 129 en el tarjetón del Partido Conservador. ¡Gracias!